Con el izado de la bandera, el ministro de defensa, teniente general, Carlos Luciano Díaz Morfa, y el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos R. Febrillé Rodríguez, dejaron en operación el destacamento en la cual se inician las operaciones del Comando Sur. Con esta iniciativa, los altos mandos militares dan cumplimiento al decreto 366-23 del presidente Luis Abinader, que dispone la creación de la base para el control de los diversos ilícitos en la frontera. Que era una gran necesidad de nuestras Fuerzas Armadas desde hace muchos años. Usted sabe que la mayoría de los ilícitos, incluyendo droga, vienen por la costa sur. Y entonces, en lo que un avión o una aeronave cualquiera despega desde la base aérea de San Isidro y llega aquí, ya se pierde un gran tiempo. Entonces ya este es el inicio de que esta base aérea comience a operar y estamos seguros de que va a dar muy buenos resultados. El Comando Sur va a abarcar, porque tenemos la base aérea de Puerto Plata, que se encuentra hacia el norte, entonces desde Dajabón, bajando, hasta Pedernales y hasta San Cristóbal. O sea, ese es el área de responsabilidad del Comando Sur. Mientras tanto tenemos este destacamento, donde va a estar apostado, van a estar aeronaves, tanto de ala fija como a la rotatoria, para ese tipo de amenaza que tengamos que enfrentar día a día. Las labores de la Fuerza de Tarea de Aire y Tierra estarán apoyadas por la Armada Dominicana con la supervisión del litoral costero, según explicó su comandante, el contralmirante Agustín Amorillo Rodríguez. Con esta importante base que vamos a tener aquí, vamos a tener un apoyo más rápido, más eficiente, que va a apoyar nuestras aguas jurisdiccionales. La Armada tiene apostado aquí en Barahona, en Cabo Rojo, unidades de superficie, para contrarrestar todas las actividades ilícitas, especialmente ligadas al narcotráfico. ¿Y próximamente van a inaugurar? Próximamente vamos a inaugurar cuatro destacamentos nuevos, que lo tenemos apostado en el Quemaito, Paraíso, Los Patos y Bauruco. La gobernadora provincial dijo que con la base militar la población se siente más segura. Es muy positivo para nosotros, la región Enriquillo, que esta base hoy se ponga en ejecución, puesto que la seguridad nuestra se ve mucho más marcada. Y estamos convencidos que con la puesta en circulación y en operación de esta base, nosotros nos sentimos mejores protegidos. La sede del Comando Sur estará alojada en la sede del aeropuerto María Montés. Contempla la construcción de un hospital, entre otras instalaciones. Con la puesta en operación del Comando Sur de la República Dominicana, tanto el gobierno dominicano como las Fuerzas Armadas apuestan a contrarrestar los ilícitos por la frontera. En el aeropuerto María Montés, en Barahona, Xiomara González informó.